Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Mueve de mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, boom, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, perdale En este disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, perdale En este disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Patamos nunca a hablarnos de amor Quedamos de alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor Que será el mejor que el anterior Disfruta de verte ropa interior Así que tú te vengas todas las veces en gol Lo quiero decir, yo le doy mi Lollipop Si es de leche, es que se lo metí piche Ey, tanto bicho viendo acá hasta la embiche No quería la leche, yo me voy a buscar la leche Ella quería un polpillo como se te quede Ella quería un polpillo como se te quede Chupa, pa, 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 pa Se moja, ella va a adicionar Pa' tu nubia una pistola que se plop, plop, plop Ella decía la Jimmy Lollipop Pa' que ella le de chupa, pa, pa Se moja eso y abajo le suena Pa' tu nubia una pistola que se plop, 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 plop Yo se lo metí piche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la busco la leche Ella quería un polpillo como se te leche Es que se lo metí piche Che, y tanto bicho viendo acá hasta la embiche No quería la leche, yo la busco la leche Ella quería un polpillo como se te quede La dominica, yo con el puertorricán Las envidiosas, todas mordidas, la critican Ella no tira bulles como quieras, todas se pican Quieren aplicarle, pero no la apliquen Le doy bomba al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli, huevota, se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Pa' todos los tigres en la gran manzana Pa' los bodys con los dos muquetos somos pana Demos la bujana con la mamá Juana Everybody go to the disco Pa' todos los tigres en la gran manzana Pa' todos los tigres en la gran manzana Pa' todos los tigres en la gran manzana